Hoy platicaremos qué ocurrió la locura total, pues decenas de usuarios derechairos defienden a capa y espada las abusivas ganancias que tienen muchos empresarios gasolineros, quienes están abusando, pues han aumentado al doble el margen de ganancias de un año para otro, según lo declarado por la secretaria de energía Rocío Nale. Pero, ¿en qué negocios se aumentan las ganancias al doble de un año para otro? ¿Qué abusos están cometiendo los gasolineros? ¿Cuáles son las marcas que están encajando el colmillo en el bolsillo de los mexicanos? Es una total decepción que se encuentran Walmart y Shell dentro de estas marcas o empresas abusivas. También te diremos cuáles son algunos de los argumentos más viscerales de estos pianistas que defienden con todo al precio abusivo de los gasolineros. ¿Qué es lo que podemos hacer los mexicanos? Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones, aquí las veremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Locura Total. Derechairos defienden a gasolineros abusivos, pero AMLO les puso un alto. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mi querida familia Nopal Times, ver para creer, es impensable. Es una locura total, como muchos derechairos despotrican, echan todo su veneno para estar en contra de nuestros propios hermanos mexicanos. A veces con argumentos tan absurdos como que es importante que lucren al doble los gasolineros, no importa que afecten la economía de los mexicanos, que aumente el precio de prácticamente todos los productos. Viendo todas estas locuras de muchos derechairos, me queda la duda, ¿qué estarían opinando o qué pensarán? Si se pondrían de lado en el caso del cometa que destruyó a los dinosaurios, si estarían defendiendo al cometa, en el caso de los chuchos rabiosos que muerden a los chamacos, si estarían defendiendo a los chuchos rabiosos, en el caso de la peste negra, si estarían defendiendo a la propia peste, aunque a todos nos llevara la tía de las muchachas. Sinceramente no sé a estas alturas qué es lo que esté pasando por la cabeza de muchos derechairos, quienes parece que están actuando más por consigna, porque les pagan, porque son un ejército de trolls que en realidad, por lo que piensen o opinen de forma sincera o por lo que verdaderamente convenza o necesiten todos los mexicanos. Pero miren, para entrar directo en materia, me gustaría presentarles la siguiente espinosa nota para que ustedes me den sus conclusiones. Señala esta nota publicada en el Universal. Distribuidores de gasolina abusan de los consumidores. López Obrador. El presidente dijo que su gobierno vende el litro de gasolina en 16 pesos, pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos están abusando. Se les entrega 16 pesos y la están vendiendo en 19 y 20 pesos. Esto fue asegurado en Champotón, Campeche, en donde también señalaron, en el caso de la gasolina nosotros estamos respetando que no aumente el precio, pero el que la distribuye, no todos, pero sí algunos están abusando. Se les entrega en 16 pesos y la están vendiendo a 19 y 20 pesos. Están quedándose con un margen de utilidad mayor a lo de antes. Están abusando. Y para no hacerse las de emoción, el día de hoy en la conferencia mañonera se cumplió la promesa en donde López Obrador prometió que iba a señalar quién era quién, quiénes son las marcas que abusan. Pero antes de mencionar con nombre y apellido cuáles son las marcas y cuáles son los gasolineros mascareros que encajan el colmillo en el bolsillo de los mexicanos, también explicaron un poco cómo se está dando este incremento en el margen de ganancias. Veamos qué fue lo que declaró el director de Pemex, Octavio Oropesa, y también qué fue lo que declaró la secretaria de Energía, Rocío Nale. Estas gráficas que vamos a ver son para informar el compromiso que se asumió por parte del gobierno de la República de no incrementar los precios por arriba de la inflación. De manera que ahí se puede observar en la gráfica, en la línea punteada roja de abajo, se ve cuál es el precio tope inflacionario, 17.90, que es exactamente el mismo precio al cual Pemex le está vendiendo a las estaciones de servicio. De manera que se está cumpliendo con el compromiso. La línea punteada roja o un poquito más oscura de arriba es el tope inflacionario del precio al público, que se supone que las estaciones de servicio deberían de guardar. Sin embargo, podemos observar en la línea verde que es el promedio de los precios que se dan al público, están por encima de la línea de inflación para el público. Entonces, 19.40 es el tope inflacionario. Y las estaciones de servicio en promedio en todo el país están vendiendo en 19.52, esto es 12 centavos por encima, para el caso de la gasolina regular. Eso, eso fue lo declarado por el director de Pemex, Octavio Oropesa. Pero también tenemos una entrevista concedida a Forbes de parte de la secretaria de Energía, quien señaló que ganancias de gasolineros casi se duplicaron con la reforma. Rocío Nale, entre el primer trimestre de 2018 y 2019, el margen de ganancia de los gasolineros subió un 55%. Es por eso que nos queda la interrogante, mi querida familia, ¿qué negocio aumenta casi al doble en un 55% entre 2018 y 2019? A estos márgenes de ganancia, muchas personas, a lo mucho entre un año y otro, quienes tienen un negocio podrán darme o no la razón que aumentan un 5, un 10%, un 15%, pero de ahí a un 55% en realidad parece abusivo. Y ojo, estoy consciente que algunas personas podrían decir, deja que los empresarios pongan el precio que se les dé su regalada gana, y ya las personas sabrán si compran o no ahí o en otro lugar. Sin embargo, mucho ojo familia. Recordemos que esta es una área estratégica, el sector energético, que debió haber estado apoyado o tutelado por el gobierno. Sin embargo, el día de hoy que está en iniciativa privada, en donde se les permite también a los empresarios que puedan fijar estos precios de la gasolina, tiene un impacto en prácticamente todo, en que aumente la inflación, en que aumenten los precios de los productos, porque todo se transporta, todo lo que compramos, todo lo que comemos, y por supuesto también el transporte público, entre muchos otros perjuicios. Por lo tanto, de ahí que este tema sí exige un especial cuidado, tanto del gobierno, pero sobre todo, un especial seguimiento de nosotros como ciudadanos. Pero déjenme decirles que para hacer la historia un poco más fuerte, un poco más retorcida, valdría la pena estar más que conscientes quiénes son los empresarios que han abusado, cuáles son las marcas machuchonas que encajan el colmillo vendiendo gasolina más cara. Pues como lo prometió López Obrador, el día de hoy se mostró quién es quién y dentro de esto podemos encontrar que en el caso de la gasolina regular o la gasolina de limón, como la conocemos, los precios más caros los da Shell, por una parte los da G500 y los da Full Gas. Para tener más que presente la imagen de estas empresas gasolineras abusivas, valdría la pena recordar que este es el logotipo, esta es la imagen de Shell, también esta es la imagen de G500, así mismo también tenemos aquí la imagen de estas gasolineras llamadas Full Gas. Shell en primer lugar, G500 en segundo y Full Gas en tercero. De igual manera, también tenemos y vale la pena reconocer cuáles son las marcas que han dado mejor precio. Dentro de esto tenemos a Rendichicas en primer lugar, a Arco y a Petro7. Y de igual manera, para darles un aplauso y felicitar a estas gasolineras que están dando un muy buen precio, hay que tener presentes sus imágenes para poderlas identificar. Aquí tenemos a Rendichicas, que fue la que dio más barata la gasolina. Después también tenemos estas otras gasolinerías, gasolinerías Arco y en tercer sitio tenemos a las gasolineras Petro7, para que ahora sí mi querida familia pongan mucha atención y compren en donde más barato dan la gasolina. Por otro lado, si estás un poco achicopalado creyendo que todo está perdido, déjame decirles que afortunadamente existe una solución y una de las soluciones que ha puesto sobre la mesa López Obrador, como ya lo hemos mencionado, es que el propio Pemex cree o abra sus estaciones de servicio, en donde en estas gasolineras estaría brindando o vendiendo la gasolina, no solamente para fijar una interesante competencia a los empresarios, sino también para efecto de que muchos no se les haga fácil dar litros incompletos, dar litros de 900 o de 800 mililitros. Valdría la pena recordar cómo ya se señaló desde el pasado 9 de abril la siguiente nota. Amlo pida gasolineros, bajar precios, exhibirá careros y si no funciona pondrá estaciones. El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, explicó que los precios de la gasolina y el diésel han aumentado porque los incentivos fiscales que ha otorgado la dependencia se han quedado también en el margen de ganancia de las estaciones de servicio. Recordó que los precios de los combustibles se definen por diversos componentes, como costos de logística, impuestos, otros y márgenes de las estaciones de servicio. Pero miren, ahora sí vayamos a la parte que les comentaba en un inicio, en donde parece una locura total, como muchos derechairos, como muchos antilópez obradoristas están despotricando, defendiendo lo indefendible, diciendo que los gasolineros sí necesitan tener casi al doble un margen de ganancias de un año para otro. Uno de los nada flamantes ejemplos es el de Manuel Cloutier, quien despotricó con todo contra López Obrador, quien dijo. Otra vez al gobierno federal, confrontando a la sociedad, el pueblo dirá pinches gasolineros abusones, en lugar de decir hinche gobierno abusón con el IEPS y otros impuestos. El gasolinazo con Peña Nieto fue por el IEPS y ahora este persiste, igual que en el gobierno de López Obrador. Asimismo, también pusieron un mensaje súper crítico Virgilio Ortiz, quien señaló. A ver, los distribuidores son empresarios, no venderán la gasolina al precio de compra, no son tarugos con los del nuevo gobierno. El 30% de 16 es 4.80 pesos de utilidad por litro, sin descontar sueldos, dependientes, los insumos de luz, impuestos, agua, teléfono, etc. Por lo tanto, a este señor le parece un precio justo que estén aumentando o que estén cobrando este precio, un 30% más caro. De igual manera, este otro usuario despotricó contra López Obrador y dijo. Lo peor es que las personas le creen a AMLO. Ahora los grandes enemigos de México son los gasolineros. Así se las gasta el presidente, evadiendo responsabilidades, no cargando con el peso de sus errores. Solo busca culpables. Es terrible la cuarta transformación. Finalmente, el último comentario de periodistas que me gustaría mostrarles es este de Arneos de Enruten, quien dijo. Eso pasa cuando nunca has trabajado. Desconoces que las empresas necesitan ganar un margen para, entre otras cosas, pagar salarios, gastos de operación y administrativos, impuestos y recuperar su inversión. Un margen de menos del 30% no es abusivo. Por último, sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, yo hago un llamado a todos los empresarios gasolineros a que tengan 3 pesos de abuela, una pizca de conciencia e intenten no aumentar a grados irracionales el precio o el margen de ganancias que tienen en las gasolinas. ¿Cómo es posible que pronto, antes, en 2018, ganaba 90 centavos por litro y hoy en día estén casi duplicando y vayan por mucho más? O algunos otros casos hasta triplicando, cuadruplicando, sabiendo o estando conscientes que esto genera muchos efectos adversos. Yo esperaría o hago un llamado a que exista un poco de conciencia de ustedes para que no sea necesario que se tengan que abrir estas estaciones de parte Pemex. Y si es necesario, yo esperaría que el gobierno de López Obrador lo haga lo antes posible, sobre todo para evitar los menores perjuicios al bolsillo de los mexicanos. También haría un llamado a muchos de estos derechairos a que por favor ya no estén despotricando, no más mostrando la visceralidad, yendo en el perjuicio del bien común de nuestros hermanos. Gran parte de la pésima distribución de la riqueza en el país es por personas inconscientes. Y si queremos un mejor país, debemos ser mucho más solidarios con nuestro prójimo o con nuestros hermanos. Pero ¿ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que los empresarios sí puedan ser conscientes y bajen un poco más los precios en medida de que estén siendo expuestos cada lunes? ¿Creen que algunas de estas empresas que resultaron expuestas como mascareras, en el caso de Walmart o Shell, en la siguiente semana veamos un cambio radical? En lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharruelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros contenidos en todas tus redes sociales. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos sobre el episodio de lástima protagonizado por el presidente del PAN, Marco Cortés, quien se avergüenza solo suplicándole, implorándole, rogándole a los ex panistas que regresen a su partido para que no le dejen el changarro solo y descuajaringado. Platicaremos las posibilidades que tiene el partido de acción nacional o PAN de quedarse sin registro. También veremos cómo le andan rogando a las personas para que regresen al partido y se afilien por el amor de Dios. También veremos cuáles son las tremendas reacciones en